Un nuevo proyecto de la UNLAR fue seleccionado a través del programa de fortalecimiento a las capacidades científicas y tecnológicas COVID-19, que justamente es presentado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Se presentaron 11 proyectos, cinco de los cuales pertenecían a la Universidad Nacional de La Rioja y otro en el que también participó la UNLAR, pero se desarrolló de manera interinstitucional. El proyecto seleccionado para su financiamiento fue aquel dirigido por el decano del Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Magister Marcelo Martínez, quien junto a otros investigadores de la provincia, por supuesto, y también algunos estudiantes, presentaron un prototipo de una máscara de presión positiva, que ésta permitiría evitar los contagios y proteger principalmente a los trabajadores de la salud, pero también a todos aquellos trabajadores que en estos momentos se encuentren prestando labores riesgosas. En este caso, lo que permite es purificar el aire y oxigenar a la persona que los está utilizando. Así que un gran orgullo para toda la provincia, pero para toda la comunidad universitaria también, por supuesto. Por otra parte, fue reconocido aquel trabajo que estuvo a cargo del doctor Hernán Rojas y que contó con la participación no solo de la UNLAR, sino también de la Fundación Barceló y del Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales. Este proyecto, que fue destacado por su labor, tenía que ver con optimizar el diagnóstico del COVID-19 a través de la biología molecular. Como indicó Tania Rojé, nuestra Secretaría de Ciencia y Tecnología, es un paso muy importante para la federalización del conocimiento, de la ciencia, de la investigación y sobre todo para demostrar que los investigadores riojanos se encuentran a la altura de las circunstancias.